Clásicos en la historia Mayo 10, hoy festejamos el Día de las Madres En 1957 nace Simon John Ritchie, mejor conocido como Sid Vicious, bajista del grupo Sex Pistols Para 1970, David Bowie fue ganador donado con el premio Evo Novello a la mejor canción original por Space Oddity 15 años más tarde, en 1985, el grupo The Gogos anuncia su separación Al año siguiente, en 1986, Falco coloca el tema Rock Me Amadeus en el primer puesto de las listas de popularidad del Reino Unido 8 años después, en 1994, en Sudáfrica, Nelson Mandela jura como presidente, siendo el primer mandatario de color en desempeñar el cargo Conectando cada época con tu época Clásicos 106.9